¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 4 de la segunda temporada de Mucho Kutensei y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube. A ver, a ver si así va. ¡Qué calité de las ramitas! ¿Puedes darle un segundo replay para ver una cosa? Sí, por favor. Eso. ¡Ah, son los osos estos! ¿Se viene la carnita asada de osos? ¡Uy! ¡Evolucionaron! ¡Uff! ¡Ya, gracias! Son un grupo súper fuerte estos. Rudeus los bustea. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¿Y esto? Y ya se llevó uno. ¡Oh, oh! La calidad del dibujo está un poco rara. No sé, o se me hace a mí. ¡A correr! ¡Rápido! ¡Uff! ¡Buah, qué reflejos. ¡Ay, qué guapo! ¡Te amo! ¡Pobre dragón! ¡Alessandra, tú siempre con los malos! ¡El dragón se los quiere comer, Alessandra! ¡A la bestia! ¡Dios, qué masacre! ¡Qué gore ha sido esto! Un poquito, ¿no? Ha estado guay, pero ha sido un poco fuerte. La Aless que no le gusta que le toquen a los villanos. No, a mí cuando son animalitos me dan penita. Ah, bueno. ¡Ah! ¡Ah! O sea, que se va a quedar al final con el grupo de ellos. No, sí se va a ir. Ya, pero me refiero. Ah, vale. Ya que se vaya, se va a quedar con ellos. Ajá. ¡Ay, no! ¿Y Sara? ¡Ja, ja, ja! Unos le rezan al señor y el Rudeo le reza las bragas. Es que son súper importantes para él. Es el futuro. La esperanza, los calzones, lo son todo. Para Rudeo, sí, hay que entenderlo. Mira, le tiene un altar y todo ahí. Se está poniendo bien sabrosa. Sí, se está poniendo muy guapo. Pero no se, no, no le favorece esa ropa. Canto otra cosa. Ah, y la sabrosa, no lo jodaba. Que salieron en otro cap. Sí. Qué personajazo de la chica está. O a lo mejor está mirando tu comida. Ay, no, aquí te engaño. Te está mirándote. Tiene hambre, pero no sabemos de qué. Ajá. Ahí está. Ay, no me digas. Pero bueno. Sí, trae hambre. Mucha hambre. Directa, ¿eh? Sí. ¡Gracias! Se quedó con los labios ¡El beso! ¡El beso! ¿Qué está haciendo ese señor? ¡Perovertidos! Todos están mirando Hombre, la muchacha ¡Panda de solterones! ¡Está sufriendo más él que Rodeus! ¡A ver! ¡Qué noticias! ¿Te sientes acosado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pues! Tendrás que esperar ¡Hum-hum! ¿Qué está haciendo? ¡Te saludos de la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Ja, ja, ja! ¿Te va atrás frío? Póngase algo Si estaba ahí en su momento ¡Pero bueno! ¡Le gusta que la vean! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La cara de Chucky ¡Pues ve muchachón! ¡Ja, ja! ¡Sí, ja! ¡Pues veal! ¡Uy! ¡Hum! ¡Hum-hum! ¡Hum-hum! No estoy llorando. No le causa nada escuchar eso en otra habitación. No se me levanta. Ah, pues entonces sí. Entonces sí me interesas. ¡Qué perra! Si hubiera sido la chica de él. ¡Ostras! 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 Sí, vaya que sí Pues la gente ya sabe que va lo que va Ya está ¿No? O sea, es el revés ¿Ella paga por acusarse con ellos? A cambio no puedes enamorarte de mí Ah, vale Ajá, sí, es el revés Sí Ostras, esa es nueva Ahí está Sí, es lo de Roxy También está leyendo ella Mira Ah, pan de la osa Se le acaban de dar una beca Corre, ve Pero quiere buscar a su móvil No sé, no sé ¿Verdad? No sé ¿Verdad? 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 ¿Por qué la abandonó? ¿Por qué la abandonó? ¿Verdad? 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 Sí Sí Ah ¿Está llorando? pues es que le dijeron eso y yo creo que por lo de la mamá no pierde el tiempo ay no yo si iría a la universidad es que hay otras prioridades blanco el dios no nieve no si está con el dios si si es el dios le va a decir que vaya a la uni 3 años lo acaba de decir 2 años ah pero no lo has encontrado era como porque lamentable ah vale no nos lo ha dicho directamente todo lo que tenía que escuchar no se calla peste dije que le iba a decir que fuera a la uni como se mueve ah si está ah es cierto todo tiene razón tienes razón no su me lloran los ojos a ver a ver es lo que le interesa es lo que le interesa o sea es quede que te arruin o kevin se acostó con ella o se metió en su cama no Me parece que no Y se toca ahí A ver si Yo creo que ni yendo a la universidad Se va a recuperar Alexandra por Dios déjalo Necesita volver a ver a Eris Me parece ¿Te imaginas que se la encuentre? Sería un buen drama El sentido porque se va Ay, el amiguito Claro O sea que de Sara ya nada No, ya nada Que poco nos duró Sara ¿Qué dices? Yo pensaba que iba a seguir la historia Ah, se va con ella Empezamos una nueva aventura Nuevo arco Nuevo arco Hey A mi me cae muy bien En la Eris Te voy a bañar Pinche tren Vamos a pelearnos No es cierto No pasa nada Sara para el recuerdo Que triste me parece Viste que salió este ¿Ese no era el niño? ¿Se paró? Estas furras se me hacen ¿Qué está haciendo? Espera un segundo Estas son la gente Que hay en la escuela ¡Claro! ¡Wey! ¡Sí! ¡Claro! Oh no Espérate ¿Cuál están ellos? ¿Esta es la uni, no? ¿Esto es lo que se viene? ¿Puede ser? ¿Qué no es? Ahí está Ah, vale No es polear Ya, ya, eh Ya, ya Yo, ya, ya Ya encaje todo Ya encaje todo O sea que se va a reencontrar Con mucha gente Yo, ya, eh Yo, yo Eh ¿Ya encajaste? Ya fue Unir mil piezas Muy bien En fin Ha sido un muy buen capítulo Mucho ahí Mucho Echi Entonces le vamos a dar Un 9.5 Ha estado muy bien 9.5 Sí, 9.5 A mí también Sí, estaba muy bien Creo que se vino un buen arco En la universidad Bueno, en la escuela mágica El arco De Harry Potter Le van a poner el sombrero aquí He ¡Gracias!